No, ustedes se tienen que acosar No, les quedo tan mal Ya no quiero jugar Como la arriba Como la arriba Dale, dale, sacá la Tania Dale, dale, dale Ven si lo anamos, vuelvan a soponer No, eh, vamos a ser, eh Ay, ha cambiado Vamos a comer conmigo Yo pago mi hermana, yo pago mi hermana Yo saco la maja La maja, la maja, la maja Ahora regresa No importa, no importa Esperate que no ¡chps! No lo salgódanos ¡ Evangelas! ¡El de más allá! ¡Oye, XS! ¡Qué advising, la compañía! ¡Ven a ir arriba! ¡Ahhh! 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 ¡Ya, ya! ¡Lévate! 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 ¡Esperate! 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 ¡Ahhh! ¡Mi godo! ¡No sabe que te daño! ¡Ahhh! ¡No te daño! ¡Ahhh! Jajaja ¡Lévate! ¡Lévate! ¡Para que te daño! ¡Lévate! ¡No la sueltas! ¡Máje, no la sueltas! ¡Vámonos! ¡Lévate! ¡Se hagan! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Desde! ¡Te daño! ¡No te agarras! ¡No te agarras! ¡Dale Álvaro! ¡Dale! ¡Me lo golpearon! ¡A ver si lo golpearon los huevos! ¡A Brady también! ¡Ay los patos! ¡No te agarras! ¡No te agarras! ¡Siempre nosotras dudamos! ¡Berni te lo agarramos! ¡Señor papito como lo andas! ¡Estas tan grande! ¡Estas tan grande! ¡Bajenceleré! ¡Bajenceleré! ¡Me subió los huevos a la garganta! ¡A ver si vamos a jugar! ¡Maje era solo soltarme no arrastrarme! ¡Ahora la muralla china! ¡La muralla china! ¡La muralla china! ¡Venga! 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 ¡Vengaた! ¡Venga! ¡S climbs los huevos! ¡Quítate! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Va por allá de chatarra! ¡No salen, vay! ¡No salen! ¡Voy por la cita! ¡Voy por la cita! ¡Voy por la cita! ¡Papá! ¡Me salió, filmo al Mari! ¡No! ¡Usted va a jugar! ¡Dale! ¡Movete! ¡Dale! ¡Movete! ¡No ahorita! ¡No ahorita! ¡No ahorita! ¡No ahorita! ¡No ahorita no se tienen que mover! ¡No ahorita no! ¡No! ¡Fuelta al kol! ¡No ahorita! ¡Fuelta al kol! ¡Dale! ¡Movete para arriba! ¡Movete! ¡Que falto yo! ¡No! ¡No te ولte! ¡Fuelta al kol! ¡Fuelta al kol! ¡Eldridos no! ¡Fuelta al kol! ¡Que falto yo! ¡No! ¡Señor de Chuparra! ¡No te encuentres! ¡Está me tuve mal! ¡Soltame Ryan! ¡Venga vaya! ¡Gracias! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡¡Riva, ya! ¡¡¡Bienvenga!! ¡Nueve la primera hora! ¡Gracias, David! ¡Venga, David! ¡Señor de Chuparra! ¡Ah, pues ya no juego yo! ¡Ponete! 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 ¡Parela! 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 ¡Hagase usted adelante! ¡Parela adelante! ¡Parela! 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 ¡Y porco, chocho! ¡Dale! ¡Dale! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Nosotras quedamos adelante! ¡Muchas mujeres! ¡Lo hace ya pedレb durante! ¡Parela! Qúdame, estamos fatiando. Final de año, ya está en pantalla. ¡Sál hairs! ¡Sales vuelta! ¡Sale! 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 ¡Nosotras folk farcú!" Prefíjate! ¡Sale a games! ¡No te fuertes! No te cuentes, no te cuentes... No te cuentes, no te cuentes... ¡No te cuentes, no te cuentes! ¡Reinti, reinti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuerza, fuerza! ¡Dale! ¡Jueve unos 10 es eso! ¡Dale! ¡Gaby, quiere! Es pirate, Brian! ¡Dale! 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 ¡Avanzá! ¡Avanzá! ¡Gabriela, tú puedes! ¡No, no! ¡No me dañe, no me dañe! ¡En mí no dañe! ¡Ay, qué dañe! ¡Dale, para ruedas, tú estás aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, qué dañe! ¡Está chismate, caballero! ¡No, no! ¡En mí no! ¡No va a ser burlada! ¡No, no! ¡Ya! ¡Se caieron allá adelante! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Ehh ahora pongo el punto después Y así a todos, esperate ahora chote ahí es mi hijo ahora chote más esperate, esperate, esperate ¿cuántas son? jajaja no, ¿no? no, no ¡Praya! 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 ¡Una mujer ahora! Dale la mala Dale Cola Dale Mari Dale Mari Dale mari ¡Vale Mari! ¡Vale Mari! ¡Vale Mari! ¡Vale Mari! ¡Vale Mari! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Yo te digo! ¡Yo te arriesgo! ¡Dale! ¡Dale Jennifer!